¡Suscríbete! 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 Así que nuestro video es increíble, así que vamos a poner una foto de todos los layers y después de que nuestro video es listo. Ahora vamos a volver a nuestro HDR Effect y aquí vamos a ver 6 layers, así que vamos a copiar de todos los 6 layers y después de que nuestro beatmark proyecto Después de que nuestro video es paste all 6 layers Así que, como lo que nos pastéis, nuestro video va a ser increíble y en un efecto de HDR Por lo que nuestro video va a ser perfecto Así que, por favor, haz este tipo de videos Y lo que nos hagan en whatsapps y instagram Así que, a todos los likes y los seguidores Así que, aquí, vamos a exportar ¡Suscríbete al canal!